y despejar constancia de un hecho curioso. Yo escribí otro poema que está dedicado a Elebranto y a cargo para allá, no dice eso, se llama Incansable, y me ha sido sustraído esta noche por un entusiasta. Así que no puedo leer este poema que es el trago de su próximo año. Simplemente porque me da pena decir eso, pero me lo han robado. Bueno, pero que bien que sea un poema, no mi DNI, porque tengo copia de ese poema. Bueno, este poema está dedicado a Elebranto también, y lo escritó hace algún tiempo y se llama Taguerrotipo. Y Tan está dedicado a Elebranto que se le menciona por su nombre dentro del poema. Taguerrotipo. Nunca averiguarás. En el Taguerrotipo, la muchacha de la basada está enseñando la biografía de un buen husurro. Blanco es el talón de la muerte, susurra, y aquí les caminaba ligero. En la duermevela de ese verano, la niña rápida muestra en lo alto el perfecto talón, mientras el entusiasmo brilla en los ojos del lector de Kiss. Pantalón blanco, zapatillas, bigotitos. ¿Era posible y concreta? O como decías, Elebranto, un dulce, inalcanzable veneno. Nunca averiguarás. Nunca averiguarás. Te queda ese clavo del oro. Este otro poema, con el que termino, que se llama Viento del Perú, lo digo naturalmente a Elebranto, pero también a los paisanos turanos que están acá. Mi patria queda en los acantilados, en esa parte que llaman la punta, frente al mar, en la bahía de Paita, en las noches tranquilas del verano. Mi patria queda en la blanca luna que me asombraba en días de mi infancia. En todos los lugares soy extranjero, cabal ejemplo de un desterrado. París, Madrid, se han sido muy gentiles, como Grenoble y tal como Ayacucho. Cuando rigo a numerosas ciudades, soy un fantasma que firma en los hoteles, solo un aroma que va caminando, un viento del Perú que sopla suave. Gracias.